Buenas tardes, mis amores del cuarto año del Colegio Objetivo de Neandriara. Aquí es la maestra Carol, que está con mucha ignorancia de vosotros. Vamos a empezar nuestra clase de español. Entonces, necesito que estén con apostila, marcha crianza, y con las hojas que yo he pasado en la clase anterior. Hoy vamos a empezar con las correcciones, después que voy a explicarles lo que van a hacer para la próxima clase. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar como siempre. ¿Qué día es hoy? Yo quiero que respondáis de dónde estáis, como siempre hacemos. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes. ¿Qué día fue ayer? Ayer fue jueves. ¿Y qué día será mañana? Mañana será sábado. ¡Aleluya! Para que puedan descansar y mirar muchas películas y comer mucho pochoclo. Pochoclo es pipoca. La película con pochoclo es muy, muy buena, ¿no es verdad? Juntos con la familia, con ese tiempo. Entonces, vamos a hablar un poquito de los días de la semana para que no se olviden. Vamos entonces. Segunda, lunes, terza, martes, quarta, miércoles, quinta, jueves, sexta, viernes. Algunos colores. Amarelo, amarillo. Branco, blanco. Preto, negro. Rosa, rosado. Azul, azul. Verde, verde. Cinza, gris. Vermelho, rojo. Roxo, morado. Solo para que no se olviden de los colores, de los días de la semana. Y vamos a contar hasta el diez. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, ahora que estamos aquecidos con la lengua española, vamos a empezar a corrección de... Que fue antes de la clase pasada, porque la clase pasada no he pasado la postilla macha crianza. Entonces, vamos a corregir la página treinta y seis, pero no hay cómo porque es una tarjeta postal que teníais que escribir siguiendo todo lo que está al lado de la tarjeta escrita por Charo y Tana para Andrés. Entonces, esa es una actividad más personal. A ver la colección en la página treinta y nueve. En la página treinta y nueve, teníais que completar adecuadamente. Entonces, mírense, hicieron de la manera correcta. Hola, trabajo en el correo y llevo las cartas hasta tu casa. Después, me gusta la televisión, pues puedo ver mis programas preferidos. Después, gracias a internet, puedo conversar con personas de otros países. Podemos saber todo lo que pasa en nuestro país cuando leemos el periódico. Entonces, esta es la corrección de la actividad de la página treinta y nueve. Y ahora también tenemos la página cuarenta y un. En la página cuarenta hay un juego, el ahorcado, que yo les pedí para que jugasen en sus casas con su familia. Aquí tenemos un banco de palabras para que puedan hacer el juego. Espero que tengan hecho. Si no hicieron, vamos a hacer para entrenar. En la página cuarenta y un, hay una actividad que teníais que poner V o F. Entonces, de acuerdo con la imagen, teníais que mirar y poner V, V, verdadero o falso. Entonces, ¿Antonio es ordenado o Antonio organizado? Nos parece que no. No, hay muchas cosas en el suelo, tiradas, no están en su debido sitio. Entonces, falso. ¿Le gusta escuchar música? ¿Qué nos parece? Sí, porque aquí hay un equipo de música. Entonces, ¿verdad? No tiene televisión. Es falso, porque acá la televisión de Antonio. ¿Le gusta leer? ¿Le gusta leer? Nos parece que es falso, pero hay algunos libros, ¿no es verdad? Podemos considerar también como verdad, porque hay algunos libros. Yo creo que le gusta leer, sí. Yo creo que el libro que no está correcto, porque hay libro acá, hay libros aquí en la estantería. Vamos a poner que sí, que es verdad. Entonces, aquí, sí, le gusta leer. ¿Tiene ordenador en el salón? Si, él tiene computador, sí, aquí tenemos un ordenador, noche. ¿Hay muchas ropas en el salón? No hay muchas, no hay, hay solo una camiseta, no es mucha una camiseta. Entonces, falso. ¿Le gustan los libros de deporte? Sí, aquí podemos admirar que hay una pelota dibujada en la capa del libro. Entonces, sí, le gustan los libros de deporte. ¿No hay zapatos en el salón? Es falso. Oh, miren aquí, hay dos pares de zapatos. ¿Antonio le gusta tocar guitarra? ¿Verdadero? Aquí la guitarra. En español, violón es lo mismo que guitarra. ¿Le gusta el arte? Podemos perceber que sí, que le gusta el arte. Miren cuántos cuadros. Hay muchos cuadros. Entonces, le gusta el arte. Ahora vamos, ahora vamos para la corrección de las actividades que fueron pasadas a través de dos videos. Fueron pasadas actividades por videos para que escuchasen y también mirasen el video y respondiesen acerca del contenido que estamos estudiando, que son los medios de comunicación. Entonces, de acuerdo con el video, con el link que yo he puesto, tenían como primera pregunta, tres medios de comunicación presentados en el video. Aquí yo he puesto más, porque a veces uno ha respondido tres distintos de los otros. Entonces, eran solamente tres, solo que yo he puesto más para que puedan saber que, caso no tengan puesto uno, que el otro también estaba en el video. En el video, ellos hablan de computadora, tablet, periódicos, teléfono, carta, e-mail. Entonces, si pusieron solamente computadora, tablet y periódicos, está correcto. Si pusieron teléfono, carta, e-mail, también está correcto. Yo he pedido solamente tres. Entonces, cualquier uno de esos aquí que tengan puesto está de acuerdo. Después yo he preguntado, ¿cuál es uno de los medios de comunicación masivos más importantes? Entonces, yo no he explicado lo que es masivo, porque me gustaría que comprendiesen en el contexto de la explicación masivo, porque llega a un gran número de personas al mismo tiempo, un medio de comunicación en masa. Entonces, ese medio de comunicación es la televisión. Ella es uno de los medios de comunicación más importantes, pero también tenemos la radio y la internet, que también es un medio de comunicación masivo. ¿Cuál es el medio de comunicación que llega a través de la palabra escrita? Miren, la palabra escrita es a través del periódico o jornal, porque televisión estamos escuchando y no leyendo. Entonces, a través de la palabra escrita, de acuerdo con el video, son los periódicos. ¿Y tú, cuál medio de comunicación prefieres? Yo creo que el medio de comunicación que prefieren es la internet. Yo creo que acerté, pero no sé si todos respondieron. La gran mayoría porque utilizan, o es el medio de comunicación que utilizamos mucho hoy en día. Pero cuando volvemos a las clases presenciales, vamos a ver lo que respondieron del medio de comunicación preferido de vosotros. Ahí vamos a empezar con los artículos. Los artículos en español son las palabritas que se quedan antes del sustantivo. Sustantivo son todas las palabras que dan nombre a las cosas. Y los artículos en portugués son o, a, os, as, os definidos. Pero en español son el, los, la y las. Entonces, yo voy a poner aquí una coma. Pronto. Entonces, solo no pueden confundir que no es porque la, el plural, el las, que aquí van a poner lo. No existe lo como definido. Lo es otra cosa que van a aprender más adelante. Entonces, es muy distinta la forma singular de la plural. En el masculino, el el y plural los. Distintamente del femenino, que es solamente acrecenta la s. ¿Cuáles son los artículos indeterminados, indeterminantes? Son un, unos, una, unas. Que son en portugués, un, uns, una, unas. Después, yo he pedido que escribiessem dos frases con artículos determinantes. Y esta frase fue hablada en el video. El coche de papá. O carro de papá. Después, yo he puesto una frase solamente de ilustración. Son la carta de paulo. Yo he utilizado aquí un medio de comunicación. Y para utilizar un artículo femenino, yo he puesto la carta de paulo. Pero puede ser la frase que pusieron desde que esté correcta. Después, yo he pedido para que escribiesen dos frases con artículos indeterminantes. Y yo he utilizado un vocabulario que ya estudiaron. Por ejemplo, los colores. Un coche rojo. Un carro vermelho. Y una computadora nueva. Computadora porque está en el vocabulario que estamos estudiando. Un computador nuevo. ¿Vale? El próximo ejercicio. Teníais que rellenar los espacios con el artículo correspondiente, definido. Entonces, como tenemos una palabra masculina y solamente un objeto, vamos a utilizar el artículo masculino singular. El. El libro. Después, tenemos un sustantivo femenino plural. Entonces, vamos a utilizar el artículo femenino plural las. Las zapatillas. Y la traducción. Libro. Y zapatilla. ¿Ok? ¿Vale? ¿Vale? No es ok. Es vale. Después, vamos a mirar acá. Tenemos un hacha, que es un machado, y botas. Hacha es una palabra que vamos a utilizar, procurar en artículo masculino. O masculino singular. El hacha o machado. Aquí tenemos un sustantivo en el plural femenino. Entonces, las. Las botas. Traducción. Machado y botas. Y por fin, tenemos un animal muy gracioso, que a mí me encanta muchísimo, que son los gatos. Están en el plural, son dos, y es masculino. Entonces, el artículo es los, los gatos. Aquí tenemos sustantivo femenino plural. Entonces, las. Las estrellas. Traducción. Gatos, estrellas. Entonces, mis queridos, terminamos nuestra colección, y ahora voy a explicarles las actividades que van a hacer para la próxima clase. ¿Vale? Las actividades. Vamos a empezar la lección cuatro, en la página cuarenta y dos. Yo les pido que van a la página cuarenta y dos juntos conmigo. La página cuarenta y dos va a tratar de un contenido muy maravilloso, que son las artes. Aquí en las artes, vosotros vais a aprender a conjugar un verbo. El verbo tocar. En portugués, ya conocéis, yo creo, este contenido gramatical para conjugar verbos. Todas las veces que vamos a conjugar verbos, necesitamos de los pronombres. Yo voy a hablar en portugués para explicar este contenido por conta de ser gramática y tengo miedo que ustedes tal vez no compreendan todo. Entonces, olhem só. Aquí nosotros tenemos los pronombres que en portugués serían yo, tú, él y ella, nosotros, vos, ellos, ellas. Esses pronomes, los te y ustedes, en español, significa señor y señora, que entram en la tercera persona por causa que ellos tratan las personas más velas por señor y señora, utilizando-se entonces los verbos en la tercera persona. Entonces, cuando nos vamos conjugar verbo, necesitamos de los pronombres. Yo, que es la primera persona, soy yo. Yo soy yo, yo que falo. Tú, que es la segunda persona, con quien yo falo. Él, ella, que es él o ella, que es de quien yo falo. Nosotros, que es nosotros, que es nosotros, que es vos o ustedes. Y ellos, ellas, que es ellos y ellas. Aquí nosotros tenemos primera, segunda y tercera persona del singular, yo, tú, él, ella. Primera, segunda y tercera persona del plural, nosotros, vosotros, ellos, ellos. Ok? Esos son pronomes pessoais. Para conjugar o verbo, tocar, entonces yo voy a tener siempre esta terminazón, esta terminazón, así, ó. O, as, a. Amos, as, am. Então, esta terminazón, ela vai garantir com que eu conjugue todos os verbos terminados em ar. Nós vamos conjugar o verbo tocar, depois nós vamos conjugar outros, e vocês vão perceber que seguindo esta terminazón, você consegue conjugar qualquer verbo terminado em o, as, a. Amos, as, am. Só que isso aí você tem que memorizar. Então, vamos lá? Conjugando junto comigo. Yo toco, tu tocas. Él, él, usted toca. Nosotros tocamos, vosotros tocais, ellos, ellas, ustedes tocam. Agora, vamos conjugar o verbo, outro verbo terminado em ar. Vocês vão pegar essas finais aqui, ó. O, as, a. Amos, as, am. Então, eu vou até grifar aqui. Se vocês quiserem grifar, ó. Aqui, essa terminazón, o. Depois, as, a, amos, as e am. Ok? Então, agora, nós vamos conjugar o verbo amar. Yo amo, tu amas, él ama. Nosotros amamos, vosotros amáis. Ellos, ellas, ustedes amam. Então, olha só. Vou colocar aqui. Yo amo, tu amas, él ama. Nosotros amamos, vosotros amáis, ellos amam. Então, nós vamos pegar esse O. Yo amo, tu amas. Ó, esse as. Tu amas. Nosotros amamos, vosotros amáis. Eu tinha pulado a terceira pessoa. Só pra vocês entenderem, estude, entenderem que essa terminação, o, as, a, amos, as e am, elas sempre serão utilizadas para os verbos terminados em ar. Ok? Mas não vamos pensar em verbo amar. Vamos pensar em verbo tocar. Vamos lá? Então, assim que vocês conseguindo conjugar o verbo, vocês vão para os exercícios que pede pra vocês. É só voltar aqui nessa tabelinha, retirar o verbo e colocar no exercício. Mas agora vamos conhecer um pouco do vocabulário. Vamos a ver. De as artes, o piano, a flauta, o cornetinho, o violão, o bandoneão, o saxofão, a orquesta, o maestro, o bombo, a guitarra elétrica, a bateria, a tampoinha e a guitarra. Então, temos aqui, me gostam todos os instrumentos. E você, toca algum instrumento, Marina? Sim, Raul, toca o violão, igual que o meu pai, ele também é músico. Ah, e Pablo, meu irmão menor, toca o piano. E você? Eu toco a guitarra. Então, aqui, vamos conhecer as artes, os instrumentos musicales. E depois, nessa página, vocês vão completar com o verbo tocar. Então, preste muita atenção. Carlos e Pedro, a guitarra. Qual que vai ser o verbo? Em qual pessoa que vais olhar para colocar aqui em Carlos e Pedro? Se não têm o pronombre, de acordo com como está aqui, vamos a pensar. Quem é Carlos e Pedro? Carlos e Pedro não é o mesmo que nós? Se Carlos e Pedro é o mesmo que eles, Carlos e Pedro é o mesmo que eles. Eles, em espanhol, são eles. Então, você vai usar o toca. Então, vai ficar assim. Carlos e Pedro tocam a guitarra. Aí, você tem nosotros en el parque. Aí, você vem aqui. Nosotros, nosotros, nosotros. Focamos. Después, que instrumentos? Aí, você vai completar. Vossotras. Então, vem aqui. Vossotras ou vosotras. Tocais. Depois, aquel jovem. Muy bien el piano. Quem é aquele jovem? Aquele jovem é o mesmo que ele. Aquele jovem é alguém que não está no momento. Então, é de quem eu falo? Terceira pessoa. Se vocês quiserem, pessoal, coloquem aí assim, ó. Pra ficar melhor pra vocês. É um conteúdo de gramática, tá? Então, ó. Primeira pessoa. Segunda. Terceira. Essas aqui são pessoas do singular. Aí, nós vamos ter as do plural. Primeira, segunda, terceira. Essas são as pessoas do plural. Ou seja, o plural de eu é nós. O plural de tu é vós. O plural de ele são eles. Eles. O plural de ele são eles. O plural de usted são ustedes. Então, aqui tenemos el singular e aqui tenemos el plural. Só que, quando não vieram o pronome, vieram um nome. Tipo, Maria. Maria é guitarra. Maria quem aqui? Maria é ela. Então, Maria toca. Eu toco. Eu é Joe. Então, Joe toca.